Los detengan, ¿por qué no los van a detener ahorita? Fueron ellos dos, nosotros somos los testigos, que los detengan, ¿por qué no los quieren detener? Que se detengan, que se pongan a disposición también. Sí, sí, que los pongan a disposición. Lo primero que le dio atención médica, porque no lo... Vino la azul roja y no se la quisieron llevar.